Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este subcanal. ¿Cómo están? Espero que la vida los esté tratando bonito y bien. El día de hoy les traigo una historia que Dios de mi santa gloria, de mi santa vida. Les voy a contar cómo mi exnovio lo descubrí engañándome con su prima. Así es, con su prima. Todo comenzó cuando yo iba en la preparatoria. Yo era una niña de esas que sacaba un puro 10, que era súper estudiosa, concentrada y enfocada en sus estudios. Nada de noviecitos, nada de las saliditas, nada de fiestecitas. Puro estudio. En esa preparatoria yo tenía dos amigas. Una le vamos a poner que se llamaba Fiona y la otra se llamaba Shakira, ¿ok? Shakira, con CH. Fiona tenía a un primo, que es el cucaracho, que también iba en esa misma prepa, pero el cucaracho iba en grados mayores que yo. O sea, yo era más petite, más chiquita. Y yo siempre veía al primo y decía, ¡ay, Fiona! ¡Ay, Fiona! Ese primo tiene que ser mío. Pero pues obviamente, como les digo, que yo era una niña muy centrada en sus estudios, pues yo ahí lo dejé pasar. Dije, pues a ver si en algún momento la vida nos une, ¿no? Y así fue. Yo la verdad es que sí lo veía y me derretía y me enamoraba. Era mi crush, mi imposible. Así que un día, así, un día de suerte, me llegó un mensaje de un número desconocido. Y yo así como, ¿quién es? Y me pone, hola, guapa. Y yo, y ya le puse, hola, ¿quién eres? Y me pone, ¡ay, soy el cucaracho! O el cucaracho, pues es el primo de Fiona, ¿no? Y yo así como, ¡ay! Casi se me salía el corazón. Y yo como, ¡ay! ¿Quién te pasó mi número? Pues obviamente su prima, porque pues su prima era mi mejor amiga, ¿no? La Fiona, la Fionis. Y pues la Fiona le había pasado mi número a él. Y ya me pone, no, mira, la verdad es que siempre me has gustado, pero pues me daba pena hablarte. Así que le pedí tu número a mi prima, espero no te moleste yo, mi amor. Claro que no me molesta para nada. Así que pues de ahí para el real empezamos a hablar todos los días. Que buenos días, que buenas tardes, que buenas noches, que ya comiste, que sí, ya te dormiste, que ya fuiste al baño, que cómo hiciste. Pero en la prepa casi no nos hablábamos. O sea, en la prepa era como, ¡ay! Me daba la vergüenza y él también, ¿no? Bueno, pues total, así pasaron dos meses y ¡tas! Que nos hacemos novios. Y yo no le había contado nada a Fiona, a su prima, ni tampoco a Shakira, mi otra amiga, porque me daba pena. Entonces, a mí también me daba como miedo porque pues yo no me quería desenfocar en mis estudios, ¿me entiendes? Así que bueno, organizaron un evento ahí en la preparatoria y trácalas, que le digo al cucaracho, es momento de anunciarle a todo el mundo y gritar a los cuatro vientos que nos amamos. Y pues que nos besamos ahí en la prepa y beso y beso que andábamos y toda la gente. Y la Fiona. Y la Shakira. O sea, todos estaban conmovidos, emocionados, sorprendidos, porque pues yo era la niña, la que no tenía novios. Entonces, pues ya les conté a mis amigas de que no, mira, pues ya llevamos acá un tiempesillo. Pero pues no les quería contar, ¿verdad? Pero pues ya estamos felices. Y oigan, la relación más bonita del mundo. El cucaracho y yo teníamos un clic increíble. O sea, nos la llevamos súper bien, era súper cariñoso, súper atento, súper lindo. Nada más que había un detalle, que él nunca quería que yo fuera a su casa. Y hasta donde yo tenía entendido, él vivía con su prima Fiona, o sea, mi mejor amiga, con sus papás y con su abuelita. Entonces yo no entendía por qué no me dejaba ir. O sea, siempre que le decía que, oye, te voy a visitar, me decía, no, 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 yo voy a tu casa o nos vemos mañana en la prepa. Pero nunca me dejaba ir a su casa, era muy raro. Pero bueno, lo dejé pasar, ¿no? Como toda mujer empoderada y segura de sí misma, no sospechaba. Bueno, por dentro sí como que tenía la espinita de, andará con alguien, pero no, la verdad es que se la pasaba en la prepa o en su casa. Entonces, no, todo bien, todo bien, lo dejé pasar. Yo soy de Guadalajara, entonces un día mis papás me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a otra ciudad a visitar a tus tíos. Y yo así como, no, porque yo quería ir todos los días a El Cucaracho. Y los fines de semana pues era cuando nos veíamos fuera de la prepa, ¿no? Y me dice mi papá, no, pues nos vamos el viernes y regresamos el domingo. Y yo así como, pues bueno, ¿ya qué? Uno no puede hacer nada en las decisiones de los padres. Pues total, que nos fuimos a esa ciudad a ver a los tíos. El viernes en la noche me dice mi papá, ¿sabes qué? Nos vamos mañana de regreso a Guadalajara porque me salió algo de trabajo, entonces es urgente que nos regresemos. Y yo, sí, ¡perfecto! Le caigo de sorpresa a mi novio porque aparte yo le había comprado unos recuerditos de ahí donde andaba y dije, se los voy a llevar con unos globos acá de te amo. Pues yo quería darle la sorpresa, ¿no? Claramente yo, pues porque era muy buena niña. Bueno, obviamente yo no le avisé que ya iba de regreso, él tenía entendido que yo regresaba hasta el domingo, entonces yo dije, ¡perfecto! Yo me iba mensajeando con él y él me decía como, ¡ay, estoy aquí en mi casa viendo una película! Y tú, yo, no, pues también acá con mis tíos, en la comida, en la ruende. Pero pues yo ya iba en carretera. Y amigos, yo quería dar la sorpresa y la sorprendida fui yo. Pues ándale que llego a su casa y ya ven que les digo que no le gustaba que fuera a su casa. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya ahora sí sé, pero ¿quién sabe en ese momento por qué? Pues llego a su casa y veo la puerta así como que emparejada y dije, pues con todo y pena. Y Jesús nos ayudé. Que abro la puerta y ¿a quién creen que me encuentro? Al cucaracho y a su prima Fiona semidesnudos en la sala besándose. Yo estaba de Jesús del cuarto. O sea, de verdad, yo no lo podía creer. Yo me quedé como en shock, así como, ¡agárrenme que me les voy! ¡Agárrenme! Y de repente volteé al cucaracho en la puerta y dije, ¡Mi amor! Este, espérate. Y yo, 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 cállate. Yo de verdad no sabía qué hacer. Aventé ahí el regalo que le traía y me fui, destrozada, llorando, con el corazón roto. Sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar. Bueno, ya él en la noche se disculpa conmigo. Y yo, así que, ¿cómo te, o sea, con qué cara? Me dices que te disculpe cuando te acostaste con tu prima hermana. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Pues eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Porque días después me entero que la Fiona, mi mejor amiga, o sea, su prima, estaba embarazada de él. Y estos sujetos se tuvieron que ir al extranjero, pues, para iniciar una nueva vida y que nadie los juzgara. La verdad es que ahora me siento mucho mejor. Porque ahora estoy con una persona increíble, un chavo increíble, amoroso y súper inteligente como yo. Porque acuérdate, después de un cucaracho, llegó un buen muchacho.